De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Canta y no llores Cielito lindo que a mí me toca Rindo los corazones